Estamos con José Aparicio, maestro jubilado. Directivos del IES a nivel nacional se pronuncian en aumentar los años para obtener una jubilación y los beneficios. ¿Qué opinión le merece? Sí, buenos días a estos medios de comunicación, a usted Fabricio, por esta oportunidad. Lo manifestado por el presidente del Consejo Directivo del IES, simplemente él es un vocero de quienes pretenden privatizar el IES, incluido el presidente de la República, porque la intención de ello es privatizar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahora, en querer o en pretender aumentar los años para jubilarse es imposible, porque de acuerdo a la Ley de la Seguridad Social, está ya planificado a los cuantos años usted se puede jubilar. Usted se puede jubilar a los 40 años de servicio sin límite de edad. Usted se puede jubilar a los 60 años de edad con 30 años de servicio. Usted se puede jubilar a los 65 a 69 años de edad por edad avanzada con 15 años de servicio. Usted se puede jubilar a los 60 años de edad por edad avanzada con 70 años de servicio o más con 10 años de servicio. Es decir, que está dada ya la norma, la regla para jubilarse. Y para el cálculo de la pensión jubilar, está dada ya en la Ley de la Seguridad Social, en el artículo 229 de la Ley de la Seguridad Social, como también en el artículo 2 de la resolución 100. Por eso, la resolución de Correa, la Corte Constitucional, se la tiró abajo, que era la 554, que perjudicaba a quienes pretendían jubilarse y les bajaba la pensión. Significa que la Corte hizo justicia para quienes se van a jubilar, porque esa resolución 554 desde agosto del año 2017 le causó daño hasta mayo del año 2021. En todo caso, esto es un anuncio de lo que quieren hacer y hay que estar en alerta para evitar que se perjudique a quienes a futuro nos vamos a jubilar y más bien buscar mejoras para este sector. Efectivamente, tienen que estar alerta, atento, en su caso y en otros casos, hacer ya las reuniones y no solamente cuando se jubilan para cobrar el incentivo, sino que deben estar ya reunidos, conformados, mancomunadamente, alrededor de las organizaciones en general, de los sindicatos, de los gremios, etc. etc., para impedir a que el gobierno meta sus manos, meta este zarpazo en contra de los afiliados a la seguridad social y de lo que se pretende jubilar a través de la seguridad social. Esto de estas mejoras pueden ser que personas que ya cumplieron sus 30 años de servicio se puedan jubilar y no esperar que pase tanto tiempo. Muchos se jubilan a los 40, 42, 45 años. Vea, Fabricio, hay gente que se ha jubilado a los 69 años de edad con 30 años de servicio o 35 años de servicio. Ahora, lo que yo llamo a todos los que pretenden jubilarse a que también se organizen para que presenten a la Asamblea Nacional a que se reforme el artículo 129 de la Ley del Servicio Público. En ese artículo es el artículo que reformó Correa, los correístas, en el año 2015, 2014, perdón, en el que indica que todo servidor público, cuando se jubila para recibir su incentivo, su indemnización solo lo debía hacer con el básico del año 2015, con el básico del año 2015, y no con el básico del año que se jubila. Una injusticia. Eso es una injusticia. ¿Y quién lo fabricó? ¿Quién lo dejó? El que se creía machito de todos, el Gran Correa. Pero sí se puede reformar, eso sí se puede cambiar. Pero claro, le corresponde a la Asamblea Nacional o en su defecto que se lo declare inconstitucional a través de una demanda a la Corte Constitucional. Pero eso lo debe de hacer. ¿Quién lo debe de hacer? Por ejemplo, usted y toda la gente que está a punto de jubilarse para que no les perjudique. Porque a aquellos que se han jubilado a partir del año 2016, para acá, les ha perjudicado. No se les ha hecho el cálculo de su incentivo jubilar. Me refiero a los servidores públicos, no al sector obrero. A los servidores públicos, que se les ha hecho el cálculo con el básico del año 2015 y no con el básico del año que se jubilaron. Ok, muchas gracias. José Aparicio, maestro jubilado, dirigiéndose a la televidencia de Palmas TV, Canal 41 y Noticias al Instante.